Por respaldar a esta organización que sabe que no vamos a bajar la bandera, vamos a seguir reclamando, aunque el gobierno provincial no nos atienda, vamos a seguir reclamando el paseo plato permanente de todos los compañeros. Por eso le damos la bienvenida a todos y le pedimos al compañero Sergio Castro que nos diga unas palabras, compañeros, compañeras. Primero agradecerles profundamente la participación de todos ustedes. Este es un hecho fundamental, es un gremio que está en la calle, es el único gremio que se mueve en relación a la reivindicación de los compañeros. Por eso también quiero dejarles un abrazo profundo de nuestro secretario general, en la cual se encuentra enfermo. Pero en especial me dejó y me dijo, decían a los muchachos que yo, más allá de mi enfermedad, estoy totalmente satisfecho de que lleven adelante estas medidas en las cuales se establecieron en este cuerpo de delegado y se votó unánimemente. también. Agradecer a todo el cuerpo de delegados a todos los compañeros en especial porque este es un hecho significativo no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista ningún tipo de apriete por parte de este gobierno bajo ningún punto de vista nosotros como trabajadores vamos a determinar que ningún gobierno sea el color político que sea nos vengan a apretar nosotros tenemos una sola bandera que es la bandera del trabajador que es la bandera de este gremio de sindicatos de empleados públicos que lo levantamos fuertemente y le decimos a este gobierno y le decimos a este gobierno que además que todo este ambiente lo indicativo que planteamos está proyectado a que tomen conciencia que más allá de las determinaciones políticas que pueden llegar a tener de inaugurar nuevos hospitales de hacer nuevas estructuras pero no tienen en cuenta de que hay una necesidad y esa necesidad se establece a través de los recursos humanos necesarios que realmente hacen falta en los hospitales públicos porque somos nosotros no somos empleados públicos los que brindamos permanentemente un servicio a la comunidad de la ciudad de Córdoba y en todo el interior de la provincia pero también les decimos que queremos que nos escuchen que este es un gremio que está dispuesto a sentarse a conversar pero también queremos que se nos respete y también decimos que no vamos a aceptarlo bajo ningún punto de vista ningún tipo de apriete bajo este concepto es que hemos determinado de elevar una nota al señor gobernador de la provincia donde hacemos plenamente y ampliamente nuestra determinación que se votó orgánicamente en este gremio y decimos claramente nuestro objetivo que nosotros como trabajadores planteamos compañeros compañeras y todos los compañeros del interior que han venido les agradezco profundamente su participación y decirles a cada uno de ustedes que son los voceros que tienen que llevar a cada una de las reparticiones para que los compañeros se movilicen en relación a nuestras reivindicaciones y que pretendemos como trabajadores en relación a las orgánicas en relación al paseo en planta permanente de los compañeros contratados al tema de los monotributistas a la falta del tema de la precarización laboral se termine de una vez por todas con el tema de la necesidad de recursos humanos con la falta de cumplimiento del Ministerio de Salud Pública por todos los puntos que se han planteado otra vez esta organización sindical por todo esto es que decimos acá estamos presentes y además el compañero Carrera le irá la nota elevada al gobernador de la provincia donde hacemos formalmente nuestra petición y una audiencia urgente en reclamo a nuestras necesidades gracias compañero gracias